Gobierno de Tamazula. Hoy trabajamos en una relación de mayor contacto con la sociedad, manteniéndola más informada. El Ayuntamiento Municipal, en apoyo a la Unidad Móvil de Verificación Vehicular, informa a los propietarios de vehículos en el municipio que aún no llevan a cabo la verificación de su vehículo, acudan a este módulo instalado en la antigua central camionera de esta ciudad a realizarlo. Atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda, fecha límite 31 de diciembre. Evite ser sancionado en el 2016.